Hola chicas, muy linda tarde, estamos en un nuevo video en esta ocasión, se llama, bueno, no trae como ahorita el letrero, pero dice local Soe Soe, está en su página de Facebook igual como Soe Soe, hacen envíos y mínimo de compra chicas, muy bueno, aquí en la tienda el mínimo son tres, este, de mayor de oreo, pero también desde una pieza te pueden vender, la verdad los artículos que hay aquí están muy bonitos, y ellos se encuentran en Vidalacocer número 54, entre Joaquín Herrera, que está más o menos como la mitad, de Joaquín Herrera, y Lecumperrichas, y miren, más o menos así van a ver la fachada, y pues vamos a empezar con lo que tienen aquí, tan solo, por ejemplo, este vestido, ¿tus horarios disculpa? De nueve a seis de la tarde, este vestidito, ¿qué precio tiene? 130 Miren, 130 y está precioso, le decías así que te da una soltura como para esconder un poquito la, creo yo, para esconder la pancita, encontramos este trajecito, ¿qué precio tiene? Todos se venden por separado, ¿no? Y por ejemplo la faldita que está preciosa, ¿cuánto está? 130 La torre, 140 y la blusita, 80, está muy muy bien, acá encontramos también unas torreritas apodrecidas, ¿qué precio está? En 90 pesos, es de algodoncito, Este, las blusas de acá arriba En 80 80 mayores o cualquiera, miren, y están bien bonitas Es que son con transparencia y todo eso Acá hay otro vestido, este, distinto a ese Ah, está muy padre, ¿qué precio tiene este? 130, pero miren, les digo que por ejemplo Aquí trae como que el vestido pegadito Y este, como que le da Soltuna Es lo que me gustó, porque le digo así Igual la pancita se puede ocultar ahí Y miren, tiene transparencia en todos lados Así sí le gusta mucho la transparencia A mí también, pero no Hasta un cierto punto Pero eso se me hace muy padre Esta chaquetita, ¿qué precio tiene? Miren, 130 y está preciosa Miren, la verdad está bien bonita Pasándonos de este lado Miren, está esta blusa También se ve muy, muy padre Es transparentosa 120 Este short está bien bonito Miren ¿Qué precio tiene? 130 La mayoría que hay aquí Lo van a manejar en un talla Y hay alguna línea Es la curvy, más o menos Para que sepa Tu faldita 100 Y la cosita 120 Y 100 Está muy Ah, el body dice Ah, el body Está muy bonito, eh Miren La faldita 90 pesos Está gruesa No es así delgada Y está muy bonita Muy, muy bonita Esta chaquetita Esta chaquetita 160 También nos lo pueden vender Para ahora ¿Qué? ¿Más o menos qué? 160 110 110 160 Y la verdad es que se ve muy bonito Así Miren acá Estas se ven súper bonitas Que es la que vimos allá, ¿verdad? Ah, esas son las que vimos allá afuera Miren, también hay otras faldas Son las de 100 ¿En 100? ¿100? En 100 Este chalequito que está precioso 180 180 180 Miren este La tela se siente muy, muy padre Estas, ¿en cuánto están? 70 70 Son más que obligueras, ¿no? Más o menos Ajá Y este está muy bonito O sea, su estampado se siente muy Realmente muy, muy bien Miren ese chucky Un rost Entonces Estas estuvieron también ahorita Este Buscándolas mucho, ¿no? ¿Qué precio están? 160 160 160 Sí Pero está muy bien, ¿eh? Porque Pasa la temporada y el nuevo viene Este sigue siendo Ah, este es el chal, ¿verdad? Sí Sí El chucky Mira Le da como que este toque en tu piernita Yo sé Porque Aquí encontramos mucho body Este body Se podría decir que es como el curvy Ajá Sí El curvy, chicas El que pues ya viene más amplio para, pues Y como es de licra, sí te Te ajusta la Para nosotros las curvy buenas Sobre todo Miren Estas tú Sí La licra Pues estira bastante bien Estos ¿En cuánto están? Tenemos Pues en 100 En 110 100 Ahora sí, esta es la línea curvy El 130 130 Miren Les digo que ya puestos se ven muy distintos Este, miren Esa me gustó ¿Verdad? Con mi estilo Sí, a mí me gustó Algo más atrevidón Que es esto Ay, la que no le gusta hasta cierto punto Este Este que trae Este que trae por ejemplo Transparencia ya sea en manga Ya sea en pecho Estas que precio están 130 130 que son de la línea curvy Miren, miren Este también se ve muy bonito el tejido Transparente Pero se ve bonito Y miren Trae la vel Ahí hay otro Que ese sí ya viene transparente Pues en todo Bueno, hasta abajo no ¿Esta qué precio está? Esta ¿Está en 120? 120 Esos tres modelos Acá arriba pues hay más blusitas Esas ¿en cuánto están? 120 120 130 Y también son de la línea curvy Ah, también son de la línea curvy Miren, esta suave se ve muy bonito Te digas así que van con sus ojos Bueno, es que ella se pita de su pestaña azul Yo dije si la de los ojos de color de esto Era yo, ¿no? Esta nada más se ve muy bonito ¿En cuánto está? 120 Y la tela se siente muy bonita Es pita Sí Acá hay más este De chaquetitas y todo eso ¿Qué precio están? 120 120 Ah, miren las toreritas La torerita es nada más que te cubre acá Sí Como el pecho No, ni te llega yo No, nada más como que la torerita Pero por hacer ver Pulsos, este Atrevida ¿En cuánto está la torerita? 120 120 Mil Aquí va a haber más Este Las que les gusta a lo mejor Así como de florecitas O algo así Pero no dejan de verse Pues bien Ahí están las faldas Así como de blanco ¿Qué viene siendo esta? Esta en cuántos Están 100 La tenemos en la puerta La tela se siente muy pobre Es definida Y miren más o menos así se ven las blusas Les digo que sueltas a veces no se alcanzan a percibir Pero ya Ahora sí puestitas Ah, miren eso Yo me acuerdo cuando era joven Usaba mucha torerita Yo también Están las mangas Están las mangas que ya pueden usar con vestido O con el topcito para tapar los tirantes Pero que de esta parte de aquí te hace ver así ¿Qué tal, no? Miren Está muy padre Me gustó Sí, yo también lo sabía mucho Toda ahí Pero antes Cuando estaba Sí, obviamente Cuando no tenía la panza Este es el que vimos allá afuera De ciento ¿Qué me dijiste? Ciento treinta Ciento treinta Miren este Es que ahora ya pues cada vez enseñan más Bueno, mejor ni digo porque luego Por descuígado me enseñan más Miren esta faldita se ve súper padre Me gustan también de este tipo de Viniles Ajá ¿Qué precio está? De ciento diez Ciento diez Está muy bonita, ¿eh? Miren esto Esa ciento veinte Ciento veinte es como tipo Gamosita más o menos Y es liga Ahora sí encontramos las blusitas cortas ¿Qué precio está? Las de argolla en setenta Setenta, pero miren Igual También este igual Se amplía bastante, ¿no? Esta de De sesenta Sesenta Esta transparentosita Setenta Setenta, pero miren Esta sí trae su top Para tapar Pues la parte de De frente Que viene siendo parecida a esta, ¿no? Sí, pues acá ¿Esta en cuánto está? En ochenta Ochenta, pero miren Trae al cuellito Esa vino también se ve muy bonita En cuantos En la venta Y hay dos colores Y bueno, aquí hay diferentes faldas Que pues ahí Ah, miren, por ejemplo esta Todavía la podemos hacer más Este Cortita Más cortita Este es un body Este es un body Aterciopelado No es una blusa Como en B, ¿no? Sí, es como Pero Ajá ¿En cuánto está? En ochenta Ochenta Miren del vestito Estos vestitos me gustaron mucho Porque siento que me pueden ocultar Lo que no quiero que vean Esta está muy padre De calaveras Pero trae un top chiquito ¿En cuánto está? Ochenta ¿Ochenta? Ah, estos son de ochenta Miren que está muy bien Tan solo esta moradita Si bien es corta A los lados Miren ¿Y qué hace el calor? Está bien súper padre ¿Esa también en ochenta? Sí Miren Esa también de los murciedagos En ochenta Pero tiene así aterciopelado Está bien padre Y bueno De todo lo que les estamos mostrando También hay colores, chicas Para que más o menos Digan Ah, quiero una Por ejemplo de esta Una roja Hay vino Hay vino La vino se ve bonita Blanca de Blanca de Miren esa también Trae unos cuernos De chihuahua ¿Sí no? Es el Sí, pues es Una cabra Miren esta De calaveras De Kitty, mira Ah, miren de Kitty Kitty anarquista Kitty anarquista Gótica, ¿no? Está muy bonita También en ochenta También en ochenta Miren, acá está Este, Kitty Calavera Casi, ¿no? Sí También la muy buscada Este, Kuromi Está muy bonita También en ochenta Ochenta, miren Kitty ochenta Esta gatita ochenta Calaveras ochenta Ah, se ven amplias Bueno, ahí Esas tres son lineas Son lineas curviadas Porque se ven grandes Y están en ciento diez Ah, ok Y los vestidos Chicas Ahorita vamos a ver Cómo se le ve al maniquí Pero se ve bien precioso Miren, ahorita Los ven así Sueltos Pero de verdad También me gustó El corte Que maneja Miren Sí, es cortito Pero Un poquito Pero sí maneja Una soltura Que se ve Este Bonita Sí Miren, miren O sea, ahorita Para los caluros Está perfecto Porque está bien delgadita Miren, ahí hay Otros diseños Que los que ya vimos Pero están ahí Colgados De verdad Se ven muy bonitos Por la transparencia Que trae más que nada También van a encontrar Faldas De las estas De anime ¿No? Que les gustan A las chicas Esas en cuenta están ¿La cuarta show? Ajá ¿La cuarta show En $120? $120 Miren Está en $100 Es en $100 Como la tienes Ahí, ¿verdad? Ahí se siente diferente ¿Aquí tienes ofertas? ¿O esto es oferta? ¿O esto es oferta? ¿Sí? De 4% De 4% Lo que es Miren Aquí van a encontrar Ofertitas A lo mejor Bueno, voy a sacar El área de oportunidades Miren Eso ya es muy bonita ¿Eh? Y eso es Cualquiera de aquí Vale 4% Sí 4% Miren 4% Nada más porque ya no hay colores Ok Pero pues está bien, mira ¿Verdad? Está muy bonito Porque te viene saliendo ¿Qué? ¿25 cada prenda? Ajá Exactamente Miren a los que les gusta Este tipo de Oye, no hay estampados Ajá De onda De onda Ya hay muchas De niña De niña De niña efectivamente Y esa también se ve muy bonita La campesina que dicen Ajá Qué poca campesina Miren aquí Es el área de oportunidad Y era el amigo Es para niñas Quieren que era las niñas Y andan bien coqueturas O sea, no se ponen vestidos Como antes Como nosotras Como nosotras Que usábamos Su vestidito Y nuestros moñitos Y pues ellos tienen un horario De 9 y media 5 y media Me dijiste, ¿verdad? En la recadera Y vuelvo a lo mismo Se encuentran en Vital Alcocer Número 54 Está como a mitad De entre Lecumberri Y Joaquín Herber Chicas Y este local Se llama Soe Soe Y así lo van a encontrar También en Facebook Como Soe Soe Si responden los mensajes Y este Ya hacen envíos Y mínimo de compra Aquí ya saben Que el mayor Son de 3 Está muy, muy bonito Aquí, bueno Todas las piezas Que están aquí Pues la verdad Se me hicieron muy Este Muy bonitas Por las transparencias Por la caída Que tienen Ya puestas En el maniquí Se ve muy bien Realmente Entonces, como ven Nos vemos En otro video Gracias por su apoyo Chicas No olviden regalarnos Gracias Gracias Suceso No olviden regalarnos No olviden regalarnos